Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Word y hoy estaremos hablando acerca de como escribir sobre una imagen en Word por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Los programas de Ofimática como Word, por lo general se utilizan solo para la redacción de documentos de texto Sin embargo, este software puede usarse para otras labores, como añadir texto sobre una imagen pues cuenta con funciones o herramientas que permiten realizar este tipo de tareas especiales lo cual puede resultar útil para elaborar trabajos que ameriten hojas personalizadas como por ejemplo, papelería corporativa Por eso, a continuación te vamos a enseñar como ponerle texto a una imagen en Word Entonces, una vez aquí, en lo que sería nuestro ordenador, queremos saber como ponerle texto a una imagen en Word Ok, como escribir texto sobre esa imagen Pues para ello, vamos a dirigirnos a lo que sería nuestra aplicación de Word Ahora, una vez aquí, en lo que sería nuestra aplicación de Word Ok, texto para una imagen, ponerle texto Pero dame un momento, vamos a selección, vamos a hacer algo aquí Vamos a primero a poner lo que sería este apartado Ahora, primero vamos a insertar la imagen Para hacer una referencia, ok Voy a buscar una imagen desde el dispositivo o desde mi computadora Aquí tenemos esta imagen Vamos a poner esta imagen que está acá Ok, aquí tenemos nuestra imagen Ahora, como podemos poner el texto sobre una imagen, ok Digamos que te pones a buscar en lo que sería el apartado de clic derecho Y te salen estas opciones, ok Pero, ¿qué pasa? Aquí te dice, insertar un título Que no sería el apartado que queremos Ver un texto alternativo Que tampoco sería lo que queremos Y si lo ponemos a usar aquí en este formato Pues no nos da una opción Aquí nos dice Crea descripciones de texto de los objetos para lectores de pantalla, ok Esto no nos interesa Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos crear el texto? ¿Cómo podemos escribir sobre esta imagen? Pues lo primero sería de la siguiente manera Vamos a seleccionar nuestra imagen Y le damos a dar en este recuadro, ok Lo que serían las opciones del diseño de la imagen Y una vez aquí, le vamos a dar en este que tenemos acá Que dice, detrás del texto, ok Que lo puedes ver detrás del texto, ok Ahora, ¿qué pasa? Como puedes ver, tenemos detrás del texto Ahora, ¿qué pasa? Queremos escribir algo Pues nos iremos a insertar Vamos a poner un cuadro de texto Cuadro de texto normal Y aquí lo tenemos Podemos escribir encima de nuestra imagen Pero, como puedes ver Nuestro cuadro de texto Vamos a dejarlo así Tiene un cuadro o un formato blanco Entonces, ¿qué pasa? Queremos ajustar nuestro cuadro de texto ¿A qué lo queremos ajustar? Pues a que se le quite ese formato, ok Vamos a quitarle el relleno de la forma Sin relleno Aquí lo tenemos Le ponemos el sin relleno Le quitamos también lo que sería el apartado De la línea del cuadro de texto Que nos iremos al formato Le quitamos el contorno de forma Sin contorno Y automáticamente, como puedes ver Estamos escribiendo encima de nuestra imagen, ok Aquí tenemos nuestro cuadro de texto Y podemos escribir encima de la imagen Vamos a poner un poco más grande nuestras letras Para que se puedan ver Vamos a escribir algo aquí Vamos a escribir Hola Entonces, aquí como podemos ver Tenemos nuestro texto Voy a ponerlo un poco más grande Vamos a ponerlo más Así, ok Aquí lo tenemos Y como puedes ver Vamos a poner la letra de otro color Para que se diferencie un poco Y como podemos ver Ya tenemos lo que sería nuestro texto Escribimos Podemos escribir nuestro texto Delante de nuestra imagen, ok Esto normalmente se puede hacer de esta manera Ya que es lo más fácil O como normalmente debería salir Entonces, esto sería todo Para saber cómo escribir un texto Delante de nuestra imagen en Word Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós